Bueno, venían robando de Rodríguez, el auto era robado y creo que acá a la vuelta le robaron un par de zapatillas también y lo tiraron en el auto. Cuando vino la policía les dijo la señora que le habían robado, así que ya venían robando de otros lados. ¿Qué estaba haciendo su hijo acá en la parte? Estaba cargando una mesa en el baúl del auto. Justo que ve que pasa el auto, clava los frenos, que está en la marca ahí de los frenos, y se bajan y le tiran. Y se venían corriendo para acá. Entonces entró él, agarró el revólver y les tiró de acá. Y ellos se fueron. Pero uno murió, lo mató. Y el otro estaba herido, no sé. ¿Cómo se encuentran sus hijos a pesar de que estaba heridos? Bueno, no sé ahora, porque no está acá. Pero lo llamó por teléfono y más o menos anda mejor. ¿Su nuera está bien? Sí, sí, mi nuera no la tocaron. No fue mucho, fue un raspón. Pero bueno, vinieron a entrar, seguro. O sea, que andaban robando el cangazo. Sí, sí, sí. El boleo, así, venían ya robando con el auto. Era de Rodríguez robado también. Y es un hecho totalmente circunstancial en virtud de que el vecino se encontraba cargando una sillita en el vehículo de su propiedad cuando es sorprendido por un vehículo que estaciona en forma abrupta frente a su domicilio, del cual desciende cuatro personas del sexo masculino, quienes esgrimían armas de fuego con las que en un principio, a priori, tratan de intimidarlo con el fin de sustraerle los efectos con que contaba en su poder en ese momento. ¿También había la presencia de una mujer, puede ser? Sí, aparentemente entre los autores del hecho había una persona de sexo femenino. ¿Usted sabe algo de los delincuentes de Negretti? Hasta el momento sabemos que hay una persona sin vida que cayó acá a 250 metros del lugar a causa del intercambio de disparo que hubo con el propietario de la vivienda. En lo que respecta a Negretti, precisamente al intercambio de disparo, ¿nos puede dar algún detalle de las armas esgrimidas tanto por los delincuentes como el hombre que aparentemente tenía autorización por tenencia o por otación? En relación a la persona que tenía la tenencia del arma, o sea, la víctima de auto en este caso, es una pistola calibre 9 milímetro que es legítimo usuario. Y en lo que consideran los autores del hecho hasta el momento es materia de investigación. ¿Actoran acá a la descubierta? ¿Se puede establecer si son de origen argentino? En relación a los autores podrían ser de origen argentino y bueno, se tratarían hasta el momento de mayor edad. ¿Con respecto al vehículo era robado también? El vehículo en el que se movilizaban estas personas efectivamente lo habían sustraído en el día de la fecha y en horas de la mañana en otra jurisdicción. Aparentemente venían ya de cometer un raíz delictivo que arrancó en General Rodríguez, ¿esto es cierto? Bueno, esto estamos haciendo averiguaciones, o sea, a ciencia cierta todavía no se ha determinado, o fehacientemente casi sea, en virtud de que no se hayan recogido testimonios, que aseveraran lo que usted me está preguntando. En lo que respecta al tema seguridad, hablábamos con la mamá del damnificado, y nos comentaba que tienen miedo, tienen temor, porque dicen que al ser una zona baja se complica la cuestión. Entonces la presencia policial a veces falta en el lugar. ¿Esto cómo es? No, no, no. En relación a lo que manifiesta la persona, o quien le haga manifestado esto al menos, debe saber que generalmente contamos con móvil y personal a este efecto y se está patrullando todos los sectores del ámbito del Partido Moreno. Insisto con la pregunta del colega, es la mamá de la víctima la que acaba de hablar con nosotros y habla de muchos hechos de inseguridad. De hecho, estos delincuentes habían robado una vecina acá en el lugar y dicen que prácticamente a la noche no se ve presencia policial. Sí. Bueno, que a mí me conste no, pero bueno, yo no estoy para dirimir el concepto con la señora. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de un hecho de estas características? ¿Se va a mantener la cuadrícula habitual en los controles? En relación a los controles se realizan en forma permanente y en relación al tema de las cuadrículas se cumple a raca tabla con la cobertura del plan director. ¿Usted dice entonces que no hay tanta inseguridad como dice la gente? No que a mí me conste, por lo menos es en lo que no se manifiesta, por lo menos no se desprende de los libros de sumario, ¿no? La cantidad de disparos en el lugar, tanto del damnificado como de los delincuentes, ¿se ha contabilizado, se ha estipulado? ¿Por qué vemos hoy un Renault 19 con sendos balazos? Bueno, en relación al Renault 19 son aquellos impactos que fueron practicados por aquellas personas quienes iban a cometer el hecho. ¿Conside con que esta es una zona peligrosa o usted diría que no? No, a mí no me consta que sea peligrosa, teniendo en cuenta que es la primera vez que va con relación a un evento de esta naturaleza, ¿no? Sin embargo, hoy por la tarde, en Francisco Olvárez, hubo algo similar donde una persona fue herida de bala. Bueno, pero dice totalmente en relación al lugar donde estamos en este preciso momento, ¿no? ¿Son comunes los hechos de este tipo aquí en Renault? No, no, no. Por suerte no.